A continuación les presentaremos el proyecto número 2 del curso de diseño estructural asistido por computadora conformado por los integrantes Pablo Hernández, Oscar Ovalle y Ángel Gómez. Para el inciso A se nos pedía determinar los desplazamientos por cargas muertas y vivas y si dichos desplazamientos eran aceptables. Para fines de la presentación se utilizó como ejemplo en el eje XZ la carga muerta y viva total y se tomó como referencia la viga CD sobre el eje 1. Como se puede observar en los resultados de la deflexión se obtuvo una magnitud de 5.43 milímetros siendo este un valor dentro del rango de aceptabilidad y esto debido a que la longitud de la viga era apenas de 9 metros siendo la deflexión permitida de 37.5 milímetros. Este análisis se realizó para todas las vigas tomando en cuenta en el tercer nivel la carga muerta y viva en conjunto y posteriormente se analizó únicamente la carga viva. Dicho análisis se realizó para el nivel 2 también tomando en cuenta la carga muerta y viva y por separado la viva y por último se realizó el mismo análisis para el nivel 1 en donde se analizó por distinto la carga muerta y posteriormente la viva. Cabe resaltar que dicho análisis se hizo para todas las vigas tomando en cuenta los cuatro ejes y las secciones A, B, B, C y C, D. En el siguiente inciso se nos pedía presentar los diagramas de corte y momento con sus respectivos valores para las cargas gravitacionales. Como ejemplo tomamos la carga muerta total general en las vigas. Para la viga CD del tercer nivel del eje 1 se puede observar su diagrama de corte y momento y de esta manera tomamos vigas aleatorias dentro de la estructura. También se puede observar la viga BC del tercer nivel en el eje 1, la viga CD del primer nivel en el eje 1, la viga AB del primer nivel en el eje 2. En el inciso 3 se nos pedía presentar también diagramas de las combinaciones de carga que son orientadas a la carga gravitacional. En la imagen de la izquierda se puede apreciar la combinación de la 1.4 muerta del diagrama general y así sucesivamente para las dos combinaciones más que tomamos en cuenta en dicho análisis. Cabe resaltar que se realizó exactamente lo mismo que en el inciso anterior. Se analizó viga por viga aleatoriamente entre cada eje y entre cada sección de AB, BC y CD. Y por último aquí podemos ver la última combinación en su diagrama general. Ahora les hablaré sobre el inciso 2 del proyecto. Este inciso consistía en el análisis dinómico de la estructura. Para la parte A de este inciso teníamos que realizar el análisis modal de la estructura y presentar los modos de vibración lateral, el modo fundamental vertical y el modo fundamental torsional. Aquí podemos observar el primer modo de vibración lateral. Para este modo correspondían el modo 1 y el modo 2 obtenidos en el análisis modal de SAP. Podemos ver que el modo 1 corresponde al eje X y el modo 2 corresponde al eje Y. Estos modos son exactamente idénticos, podemos observar, lo único que cambia es la dirección en la que va. Y los periodos también quedaron exactamente los mismos, o sea, ahí podemos ver que es el mismo, solo que en diferente dirección. Lo mismo ocurre para el segundo modo de vibración lateral. Para este segundo modo corresponden el modo 4 y el modo 5 obtenidos en el análisis modal de SAP. El modo 4 corresponde al eje X y el modo 5 al eje Y. Aquí se encuentra el tercer modo de vibración lateral. El modo 7 y el modo 8 son los que corresponden a este tercer modo y podemos observar que el modo 7 corresponde al eje X y el modo 8 corresponde al eje Y. Aquí se encuentra el modo fundamental torsional. Este sería el modo 3 obtenido en el análisis modal de SAP. Podemos observar cómo está rotando la estructura en vista en planta y tridimensional. Por último está el modo fundamental vertical. Este sería el modo 9 obtenido en el análisis modal de SAP. Podemos observar en este caso cómo es que están oscilando las vigas. En este caso son deflexiones mucho más grandes en las vigas que en las columnas. Para el inciso B teníamos que comparar los resultados obtenidos con los periodos aproximados que la normativa local sugiere. En este caso nosotros nos guiamos con el NS3 en la sección 2.1.6. Podemos observar que nos da una fórmula empírica para el periodo fundamental de vibración. Básicamente nosotros utilizamos MATCAF. Podemos observar que el HN sería la altura total del edificio y KT y X se obtuvieron de la misma sección del código donde se utilizan estos valores para sistemas estructurales E1 que son marcos resistentes al momento. Podemos observar que el periodo fundamental aproximado o el periodo aproximado sería igual a 0.57 lo cual es un poco más pequeño que la mitad del periodo obtenido en SAP que es 1.2 aproximado. Para el inciso C se nos pedía escoger qué periodo utilizar para el análisis dinámico. En este caso nosotros nos guiamos con el NS3 en la sección 2.1.9. Esta sección lo que nos indica es que podríamos utilizar directamente el periodo fundamental aproximado en el método estático equivalente. Pero también da una ecuación la cual se puede observar en la imagen de la derecha donde si TF es menor o igual a 1.4 veces el periodo aproximado podemos usar TF. De caso contrario se usa el periodo aproximado. Para la última parte del inciso 2 del proyecto que sería la parte E es presentar el espectro de respuesta. Aquí podemos observar cómo se empezó a construir el espectro de respuesta. Básicamente tiene una clasificación ordinaria por ser un edificio de oficinas. Está ubicada en la isla de Flores Petén lo cual nos indica un índice de sismicidad de 2. Después con esta información sabemos que tendría un nivel de protección sísmica B. El tipo de suelo es D lo cual fue establecido en el proyecto anterior y las ordenadas espectrales fueron obtenidas de la tabla A.1 del NS2. Luego podemos observar el factor KD. Este fue obtenido de la tabla que se puede observar que es la tabla 4.5.5-1. Esto más que todo depende de que esta es una obra ordinaria. Luego se obtuvieron las ordenadas espectrales SCD y S1D que sería igual a SCS por KD y S1S por KD. Por último podemos observar el espectro de respuesta y podemos observar las ecuaciones utilizadas para construirlo. Estas ecuaciones fueron obtenidas de la sección 4.5.6 de la GISNSE2. Finalmente vamos a hablar del problema número 3 en donde empleando el método de la fuerza lateral equivalente había que determinar la forma preliminar si la estructura satisface o no los requerimientos de la deriva. Para la primera deriva se tomaba en cuenta el sismo en X y el sismo en Y. Se tomaban las derivas que habían en las esquinas. En este caso en el sismo X se tomaba el U1 porque representa el eje X y en el sismo Y se tomaba U2 porque representa el eje Y. Como vemos al momento de ser simétrica la estructura tiene las mismas derivas de 13 milímetros aproximadamente para el primer nivel y se tomaba en cuenta para cada uno de los niveles se realizaba el mismo análisis. Se llenaba esta tablita en donde colocábamos el coeficiente CD, el valor de importancia, el factor de deriva de 2.5%, un ρ de 1 para esta estructura y un factor de carga que utilizaremos más adelante. Se llenaba la altura por nivel que se puede ver en el HPX de 6 metros, 5 metros y 5 metros respectivamente. Se colocaban las derivas que ocurrían por nivel y luego se calculaba la deriva total que era el CD dividido el valor de importancia por la deriva de ese nivel. Como vemos la deriva aceptable es el 2.5% de la altura de cada nivel. Como vemos la comprobación es correcta. Luego pasamos a los diagramas de corte y de momento. En esto lo que podemos ver es que el diagrama de momento es el área bajo la curva del diagrama de cortante y se puede observar que en el tercer nivel el cortante del piso tiene un valor de 300 kilonewtons aproximadamente. Este valor aumenta en el segundo y el primer nivel con valores de 585 y 735 aproximadamente. Y el momento se puede ver que en el punto de la base, que es el punto que más momento tendrá, será de 8.800 kilonewtons metros aproximadamente. Esto es debido al área bajo la curva, como lo mencionaba, del diagrama de cortante. Ahora bien, la siguiente pregunta era ¿requiere análisis de segundo orden para la carga sísmica? Lo que se tomaba en cuenta era sacar primero las cargas axiales de la carga muerta y de la carga viva. Para esto se ingresaba en la sección de section cut y se colocaba ¿qué era lo que deseábamos obtener? En este caso las fuerzas axiales. Luego se colocaba la estabilidad en cada uno de los ejes, en el eje X y Y. Como saben, como al momento de ser una estructura simétrica, tendrán los mismos valores. Se llenaba cada una de las posiciones de la carga muerta axial y carga viva axial en cada uno de los niveles y se hacía una combinación PX que no es más que la sumatoria de la carga muerta más el 0.5 de la carga viva como el factor de carga viva que habíamos obtenido anteriormente. Se vuelve a rellenar las derivas que había por nivel, el cortante que se toma en cuenta a partir de las fuerzas aplicadas desde el nivel hacia arriba, todas las fuerzas sumadas, la altura de cada uno de los niveles, el momento de sismo que no es más que la altura de cada uno de los niveles por el cortante por nivel y el momento por el peso, que es la fuerza axial por la deriva de cada uno de los niveles. Con esto podemos ver que los coeficientes de estabilidad son menores a los coeficientes de estabilidad máximo, que igual es menor que 0.1, por lo que en este análisis no se necesita incluir los efectos P delta en el análisis dinámico y por ende no se requiere un análisis de segundo orden. Ahora para continuar podemos ver qué nivel de irregularidad torsional es presenta, recuerda incluir la torsión accidental. Para esto nos íbamos al análisis del sismo en X más el momento torsor en X y en Y respectivamente. Esto fue ingresado manualmente, se tomaban dos esquinas y se calculaba la diferencia en cada una de ellas para el sismo en X y para el sismo en Y. Se colocaban, se llenaban la deflexión, la deriva mayor y la deriva menor, se sacaba la diferencia y luego si era menor que 1.2 no presentaba torsión 1A y si era menor que 1.4 no presentaba torsión 1B, por lo cual no existe irregularidad en nuestra estructura. Gracias.